CARDONA 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 Estás entrando a la magia de la música grabada Donde los sueños se hacen realidad Y las emociones estallan al máximo Y arriba San Luis Potosí compadre Yo soy de San Luis Potosí Y es mi barrio San Miguelito Villa de Arriaga San Luis Potosí Con gran orgullo presenta A SONIDO CARDONA C-C-C-C-CARDONA Hoy por hoy El equipo de sonido que ha rebasado los límites Demostrando su fuerza letal En primer lugar Nunca se te ocurra hablarme en celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán En las mezclas apoderándose de tu vaivén DJ CARDONA DJ CARDONA El TUNILLA El TUNILLA El TUNILLA El TUNILLA SONIDO CARDONA A mí me gustan mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me ocupan la boca Siente la adrenalina correr por tus venas Siente la música en su mejor nivel A partir de este momento Todo cambia Esos en manos de Sonido C-C-C-C-C-C-C-CARDONA